Para que el arroz te quede en su punto, te tengo la solución Sazón Arroz Maller en tan solo 3 pasos. Sofríe con aceite una taza de arroz. Agrega tus vegetales favoritos. Dos tazas de agua y disuelve un sobre del nuevo Sazón Arroz Amarillo Maller. Cocina por 20 minutos con la olla semi tapada, más suelto, con color y sabor en tan solo 3 pasos. El arroz en su punto con el nuevo Sazón Arroz Amarillo Maller. Maller nos hace familia.